En Colorado, Estados Unidos, un conductor de carrera sufrió un impresionante accidente. Jeremy Foley participaba en un rally cuando su vehículo cayó por un barranco y dio 10 vueltas. Milagrosamente, el piloto salió ileso, solo sufrió heridas leves. En Estados Unidos, una feria popular en el estado de Ohio casi termina en tragedia. Uno de los entrenadores participaba en una atracción que presentaba a varios cocodrilos. Cuando uno de los reptiles agarró con fuerza su brazo ante la mirada de decenas de niños. Finalmente, otro domador ayudó para que el animal soltara al hombre, que fue trasladado a un hospital. Agresión a una mujer en Argentina quedó captada en video. El hecho sucedió en la localidad Bahía Blanca, al sur de Buenos Aires, cuando Julián Bilbao iba a visitar a su hija con motivo del Día del Niño. El hombre llegó hasta la vivienda de su expareja y la golpeó en la cabeza delante de la pequeña de cinco años. La mujer denunció la agresión ante las autoridades. Ataque en un bar de Monterrey, México, dejó 10 muertos. Según las autoridades, miembros del cártel del Golfo ingresaron al lugar y abrieron fuego indiscriminadamente contra clientes y empleados. Abigail Jacome, Gama Noticias.